En la capital michocana un hombre quedó malherido tras ser atacado a balazos, así que fue llevado a un hospital para su adecuada atención médica, indicaron fuentes allegadas al tema. El hecho de violencia se registró durante la noche del pasado sábado en la colonia de ampliación Lando Valle, además se ignora el móvil de la agresión. Se supo que la pareja de Laura afectado lo auxilió y cuando se dirigían a un oso combio fueron interceptados por elementos policiales y paramédicos quienes los acompañaron hasta el hospital, donde los doctores se encargaron del paciente identificado como Ricardo. El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado a efecto de que sus expertos emprendan las investigaciones correspondientes, informó para el 113 Javier Magaña.